Una empleada de la Universidad Nacional de Cuyo denunció a un superior por acoso sexual. La Casa de Altos Estudios inició un sumario administrativo. Ambas personas continúan trabajando en esa universidad, pero en distintos sectores. Una nueva acusación por acoso sexual sacude a la Universidad Nacional de Cuyo. Es que una trabajadora de la Facultad de Filosofía y Letras denunció a su superior por diversos episodios. En términos generales consiste en abusos de confianza sufridos en el ámbito laboral, relatando episodios en el año 2012, algunas reiteraciones que ocurrieron en el 2015 y dos situaciones más en el 2017 de acuerdo a los términos de la denuncia. Yo creo que lo que mejor define la denuncia sería el abuso de confianza, es decir, alguna relación, alguna conversación o insinuaciones con un superior jerárquico en su ámbito laboral que obviamente encuadrarían en este término de acoso laboral. La denuncia fue radicada en febrero de 2018 y ratificada en agosto del mismo año, momento en que la Uncuyo inició un sumario administrativo. Previamente y con acuerdo de la trabajadora, según advierten desde la Uncuyo, la mujer fue trasladada del sector, manteniendo las mismas condiciones laborales. Ambos trabajadores ya cumplían sus servicios en áreas totalmente diferentes de la Universidad Nacional de Cuyo, es decir, en distintos ámbitos. Esto por suerte se había logrado de manera, digamos, independiente o paralela, con total consentimiento de la trabajadora. Ella mantiene adicionales, por ejemplo, de fallo de caja, porque efectivamente tiene esta responsabilidad en las ventas, ¿no es cierto?, dentro del área que ella maneja. Y en la medida que cumpla mayores funciones, que ameriten obviamente un pago superior o un adicional provisorio, siempre han sido y serán reconocidas. El denunciado continúa también trabajando en la Casa de Altos Estudios, mientras avanza la investigación administrativa en pos de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El procedimiento obviamente prevé sanciones disciplinarias, de acuerdo a la magnitud del incumplimiento, pero bueno, esto es una materia que dependerá del resultado de la investigación, que se encuentra a cargo del área de sumario de la Universidad Nacional de Cuyo.